Es momento de hablar de handball y aquí tenemos a Gastón Rudic que me aventuró un panorama complicado pero en donde tanto los gladiadores como la garra podían hacer buenos partidos y Gastón, la verdad que no decepcionaron para nada a los, en este caso, competidores argentinos. Y no, bueno, ante todo buenas noches, la verdad que me gusta estar de vuelta con ustedes y es cierto lo que decís, ¿no? Porque Argentina tenía un panorama complicadísimo y creo que hasta acá ha hecho un gran torneo en las dos ramas, tanto en la masculina como en la femenina. En el caso de las chicas, un traspié por ahí con Francia, pero llamarlo traspié por ahí también es mucho, ¿no? La potencia de uno de los mejores de Europa y mejores del mundo contra un equipo que está haciendo sus primeras armas en un juego olímpico nada más y nada menos. Viendo el papelón del fútbol, me parece que hasta decir traspié es una falta de respeto para con las chicas. Sí, pero fue una diferencia abultada y deslucida, sobre todo para el público por ahí que no sigue el handball tan de cerca, de golpe de 16 de diferencia. Pero lo cierto es que había arrancado muy bien con Suecia, tal vez el resultado maquillado ahí de 10 goles era para una diferencia menor y después siguieron con Holanda, uno de los nuevos equipos o de las nuevas potencias que está sumando el handball internacional, por lo menos en los últimos años y actualmente es su campeón mundial. Ahí perdió por 8, pero también estuvo cerca en el marcador y eso lo hizo entretenido el partido también. Ese partido contra Suecia del día domingo, si mal no recuerdo, arrancaron muy mal las argentinas 7-1 en un momento, pero se pusieron 9-11 quizás en el mejor pasaje de las chicas argentinas del torneo. Sí, sí, creo que eso atrapó a todos, con el tema del handball, uno que lo iba siguiendo, iba mirando en un canal y en otro. Lo cierto es que Argentina pudo revertirlo y de hecho está jugando en este preciso instante contra Rusia y está gol a gol contra quien hasta ahora era el líder absoluto del grupo de Argentina. Ahora, más allá de las sorpresas, Valentina Kogan, la arquera del seleccionado, decía que su meta, por así decirlo, era ganar a un equipo europeo en estos Juegos Olímpicos. ¿Cuántas chances reales hay, más allá de lo que puede llegar a ser una sorpresa, de que las chicas realmente puedan vencer a un equipo europeo? A ver, de un equipo europeo y de primer nivel. Recordemos que el Juego Olímpico en el handball es la máxima cita a nivel ecuménico y en este caso creo que las chicas, a ver, si bien ella apuntaba a eso como por ahí un paso del crecimiento que tiene que tener el handball femenino, la realidad marca que todavía estamos a bastantes años de distancia. Sin embargo, se le pueden plantear algunos partidos, partidos estar en el tanteor y después es deporte, ¿no? Puede pasar cualquier cosa. Contra Croacia, los caballeros estuvieron realmente muy cerca de ganar el partido, de hecho lo perdieron por 27 a 26, con una curiosidad que fue una falta a último minuto, que es una regla nueva, decime si me equivoco, que se llama sabotaje. Explícame bien de qué se trata, me parece, si no me equivoco, que se refiere justamente a la última posibilidad de meter un gol cuando un jugador rival interfiere para que eso no suceda, saca tarjeta roja y también se cobra un penal. Bueno, fue lo que sucedió para Argentina, que terminó prendiendo ese partido. ¿Te parece que está bien? ¿Es así? Está bien, la regla estuvo perfectamente aplicada. Creo que lo de Pablo Portela es una reacción normal dentro del juego de tratar de agarrar el que lanza, pero está bien que también haya un penal después de esa situación, porque lo que venía pasando en todos los partidos que son gol a gol es, meto el gol, voy a sacar rápido del medio y te matan, te pego una patada en la cabeza, o sea, vale todo. Más allá de la tarjeta roja, que era algo que venía ocurriendo, ahora se sanciona ese penal, que estuvo bien y que, bueno, lamentablemente, un equipo argentino que peleó muchísimo y que se quedó con muy poco. Matemáticamente, digamos que se puede pasar a cuartos, parece algo realmente muy complicado. De pasar a cuartos, hipotéticamente hablando, ¿es a lo máximo que hoy por hoy se supone que se pueda aspirar la selección masculina de handball? A ver, pasar de ronda en un juego olímpico, no siendo europeo, realmente es histórico. Y en este caso, Argentina todavía tiene la chance latente. ¿Por qué? Porque Qatar no está haciendo un buen torneo. Yo me jugaba que Qatar iba a ser uno de los podios, tal vez, después de haberlo visto jugar en su propio mundial, en casa. Lo habíamos hablado la vez pasada. Pero lo cierto es que está haciendo un mal torneo y que si no logra ganarle a Dinamarca, y si Argentina le gana a Túnez, el compromiso de mañana a las 21.50, bueno, estará todo dado para una suerte de final entre Argentina y Qatar por el pase a la segunda fase. Sería una especie de octavo de finales, si se quiere. El que gana pasa a distancia. Claro, el que gana se mete en cuartos de final y yo creo que hasta ahí ya sería histórico. De hecho, la máxima ubicación o la mejor ubicación de un equipo argentino en un mundial es justamente octavos de final. Gastón, ¿y qué se viene ahora? Bueno, están jugando las chicas con Rusia y dentro de dos días cierran su participación seguramente con Corea, ya sin chances de pasar de fase. Y el conjunto de los gladiadores, que estará enfrentando justamente, como decíamos, mañana a este equipo de Túnez y en caso de ganar tendrá la puerta abierta para un posible pase a la segunda fase. En el caso de ganarle, obviamente, el último partido a Qatar. ¿Algo para agregar, Gastón? El gran torneo que está haciendo Brasil, que creo que es un ejemplo de desarrollo. Un equipo brasilero que hoy tiene tres o cuatro jugadores por puestos de nivel hipercompetitivo, que los tiene militando en las mejores ligas del handball europeo y creo que es un buen ejemplo para imitar, sobre todo en el handball argentino, pensando que hubo en ARD, que hay apoyo como no hubo nunca antes, pero que todavía está faltando dar ese salto. Y hasta aquí, si se quiere, como última pregunta, ¿un fracaso? ¿Alguien que no está cumpliendo con las expectativas? Creo que lo de Polonia, por ahí uno esperaba un poco más. Mi tierra, ojo, mi tierra, ojo lo que dice. No, y aparte tiene un gran entrenador que está el Andujevaev, que es un histórico que ha jugado en la selección española, nacionalizado, pero que es uno de los tipos que más sabe de handball. Y bueno, un Polonia que ya había decepcionado, seguramente en el europeo, en su propia casa, sin poder pasar de fase, y que en este caso daría la sensación de que le está faltando como por cumplir. Gastón, muy completo todo. La pregunta es, ¿lo que me quedó siempre con esa facha? Vamos a ver. Muy bien, muy prolejo. La verdad que por momento humilla al conductor de este programa, nos vamos a una pausa. Gracias Gastón, ¿eh?